Este fin de semana el fútbol sin duda se robó las miradas y es que el retorno de los hinchas se marcaron la pauta, aunque claro también la vuelta del fútbol femenino. El equipo de la Universidad de Concepción se enfrentó este domingo a Colo-Colo. Los números del equipo Albo asustaban a cualquiera, llegaban con 7 victorias en 8 juegos y 41 goles convertidos. A cualquiera menos a este equipo de la UDEC que ya había dado la pelea en el Monumental cuando cayó 2 a 5, pero que demostró que se podía hacer daño a las chicas del cacique. Estos son mis colores que los voy a defender hasta la muerte y con el gol feliz y sobre todo por ayudar al equipo, que era lo que necesitábamos y nos vamos con el empate. No es una victoria, pero fue lo que trabajábamos la semana y fue lo que más nos deja satisfechas, que se vio en la cancha el trabajo realizado en estas dos semanas, tres semanas de receso. Claro, y es que ayer en la CETEL Campanil jugaron de igual a igual sumando un notable empate a uno. Un equipo que aún tiene cinco importantes bajas y apuesta a todo por llegar de la mejor forma a los playoff. Las universitarias se mantuvieron el equipo del año pasado, el cual ha sufrido las graves lesiones de Teravena, Padrón Osores y otras figuras, por lo que semana a semana van encontrando su mejor once. Contra el cacique, Nilsson Conta alineó en delantera a Viviana Torres, acompañada de Francesca Caniguan y Constanza Rebeco. Trabajamos así, lo trabajamos con intensidad, tuvimos entrenamientos duros y yo creo que el partido fue parejo en todo momento. Si bien en el segundo tiempo, cuando entra la jugadora 24, se metió a la espalda de nuestras poblantes centrales y ahí nos empezaron a hacer muchos años y encontraron espacios que antes ellos no habían encontrado. De hecho, hicimos una sustitución para poder solucionar eso, en parte lo hicimos, creo que terminaron los dos equipos atacando. Algo débil, el envío, le queda nuevamente a una universitaria, golazo, gol. Con este gol se abrió la cuenta para la UDEC, la responsable Constanza Santander, que marcó a los 54 minutos, apareciendo luego la pequeña Javiera Gres, siempre incisiva a los 55 minutos, para emparejar la cuenta en favor del cacique. Es lo que esperábamos, sabemos que es un equipo fuerte, es un equipo fuerte físicamente, un equipo que se cierra bien los espacios, que sabe defender muy bien y que tiene una contra súper rápida. Y nada, es complicado venir a jugar acá, después de un viaje también largo, no tuvimos mucho tiempo de sacarnos, pero no nos salieron las cosas, sacamos un punto por lo menos y vamos a seguir mejorando las cosas que faltan. De esta forma, el Campanil se afianza en el cuarto lugar a zona de playoff, con 15 unidades, a la espera de su próximo rival, Deportes La Serena.